¡Sorriqueñísimo! Somos boricuas de pura cepa Somos gente de tradición ¡Sorriqueñísimo! ¡Sorriqueñísimo! Loíza no es solo alcapurrias, caretas y mexicante Es un paraíso terrenal donde usted puede disfrutar de la naturaleza Mientras ejercita o practica su deporte recreacional favorito Usted puede callaquear, correr bicicleta Practicar acueróbicos o tranquilamente pescar Sin tener que gastar mucho dinero Y disfrutando de las bellezas naturales del Puerto Rico nuestro Y de todo lo que es Puerto Rico ¡Sorriqueñísimo! Hola, saludos, ¿cómo están? Hola Alejandro, encantado, ¿cómo están? Buenos días Alejandro Ando buscando un grupo de jóvenes que practican acueróbicos a la orilla del mar ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno, gracias por lo de jóvenes ¿Son ustedes? Aquí hay un grupo de compañeras y compañeros También que nos reunimos hace mucho tiempo Como bajo la dirección de Isla Herrero Ah, Isla es la maestra, la que está cargada del grupo ¡Qué bien, qué bien! Isla, cuénteme esta idea de hacer acueróbicos a la orilla del mar Pues me parece genial por la cuestión de la Pues del sol, de la tranquilidad del mar, de la playa ¿De dónde surge esta idea a su viaje? Pues esta es una idea que tiene muchos años y la inició Blanquín Rovira, nuestra maestra Nidia Rodríguez, con el programa Campira, de educación y deportes Y yo soy estudiante de ellas y animada por ellas Como instructora de acueróbicos Y quisimos venirnos a Piñones Pensando en que nuestras abuelas, mujeres sabias Tenían razón cuando decían que la medicina está en el patio de la casa Y aquí en Puerto Rico, y sobre todo Piñones La medicina, el patio de la casa, eh La cosita, ese es el mar Y toda nuestra medicina, o mucha de nuestra medicina está en el mar Vamos a acercarnos un poquito, vente, Wanda Vamos a acercarnos un poquito al agua Porque quisiera que la gente viera lo lindo que está el día de hoy Después, mira que ha llovido en Puerto Rico en estos días Ha llovido como loco Sí, después de que alguna gente se asustara y no viniera hoy a la clase Porque anoche llovió mucho y tronó mucho Pero aquí, aunque llueva, siempre estamos todos los jueves Y todos los sábados a las 9 de la mañana ¿Ustedes hacen equipo, tienen un equipo especial para este tipo de acuerdos aeróbicos? Sí, tenemos un equipo que son estas pesitas Que aunque afuera del agua parece que no pesan Dentro del agua Ahorita las van a probar Y allá, que ya están las chicas y los chicos haciendo Venga, vamos a acercarnos un poquito Pues está nuestro otro equipo Qué bien, ah, pues ya los veo allá Que están allá como que calentando un poquito, ¿verdad? Preparándose Calentando Cuéntame, Wanda Cuéntanos a mí y a la gente ¿De dónde surge esta necesidad tuya de ejercitarse? Y de ejercitarse de esta manera que me parece genial Bueno, mira, yo y yo somos amigas hace muchísimos años Muchísimos años Ella ya más de 15 años haciendo acueróbicos Y yo sabía lo que estaba haciendo Y realmente quería venir pero no llegaba Por las razones que fueran Entonces, tuve una condición de salud muy crítica Y eso me animó a venir a buscar la salud Como dice Lila, que está en el patio de nuestra casa Y es el mar, es la vida, el aire libre Es la respiración, es la oxigenación de nuestro cuerpo Así que ha sido una experiencia maravillosa En mi recuperación que estuve más de año y medio hospitalizada Pues te felicito porque hay que tener ganas Y ser, ¿verdad? Consistente Vamos a meternos a la olla Estoy lo que voy a practicar un poquito de acuerdo Pues vamos, venga, vamos Yo creo que tú también tienes una misión que me gustaría que la gente conociera Si pudiéramos, es que estamos en medio de la, ¿verdad? De la mar De la mar y de la que es heroico Pero me gustaría si pudiéramos salir un momentito Un poquito Vamos a usar tu empresa Sí, sí, sí Pero quiero compartir contigo algo Porque me cuentan que tú hace poco fuiste a Haití O estás constantemente visitando a Haití Y nos compartan un poquito cómo ha sido esa experiencia Bueno, pues nosotras acá en la Recuerda Obica Estas clases son libres de corto Un clases es un servicio a la comunidad para que la gente se ejercite Para que no solo su cuerpo, sino su mente y su espíritu Y dentro de alimentar al espíritu está la solidaridad Muchas ocasiones cuando nosotros hacemos colectas acá Tenemos donativos a la misma gente que viene a la clase Y tenemos un proyecto en Haití Estamos auspiciando una comunidad cooperativa en Haití Que se llama Las Caobas Todos un tipo así, Las Caobas En esta comunidad ya se han construido 45 casas Tenemos un proyecto ahora de construirle un parque de juego Un área de juegos a la niñez que va a vivir en esta comunidad Yo te iba a preguntar La mayoría de nosotros, la única noticia que tenemos de Haití Que es el momento del terremoto Que sabemos que fue algo bien fuerte para ese pueblo Pero desconocemos Muchos de nosotros desconocemos ¿Qué está pasando hoy, después de un año y un poco más? ¿Qué está pasando hoy en Haití? ¿Todavía se está sintiendo la necesidad? Gente como ustedes, grupos como ustedes ¿Hace falta más gente? Sí, hace falta más ayuda Más gente, pero más ayuda Más ayuda, más solidaridad Pero una solidaridad Desde la verticalidad En alguna de las compañeras que están allá Echaron, por ejemplo La Dula Nosotros estuvimos en julio En proyectos, dando talleres a la mixta Pero también trabajando con las mujeres Ustedes las mujeres saben lo que es la Dula Pero yo no sé lo que es la Dula Explícanos qué es la Dula Una Dula es una mujer que ayuda a una madre en su trabajo de parto Está allí para ayudarla con la respiración Con las medidas de confort Y está ahí para trabajar Para la madre En ese momento tan sagrado Que es, ahí, una criatura O sea, para la luz Y la Dula está para eso Para ayudar a otra mujer a Parir En alguna Dula fuimos a Haití Fuimos reunidas con madronas allí Con parteras Timos talleres a mujeres embarazadas Trabajamos con mujeres que estaban recién paridas Y pensábamos seguir haciendo Mírenle bien la carita Esto es una puertorriqueña comprometida Con la salud Pero también con la gente, ¿verdad? Vamos a hacer lo que tú me decías de las ventas Vamos, que eso me gustaría aprenderlo Porque eso Yo veo que es un teléfono Pero tú me dices que ahí es que está el La fuerza Una ruta en bicicleta Para los amantes de la noche Los dañinos del cloro Para la Bueno, don Daniel No todo el mundo tiene el privilegio De vivir aquí Frente por frente A la desembocadura Del río Grande de Eloisa ¿Qué tiempo hace que usted vive aquí? Sobre unos veinticinco años ¿Dónde más? Más o menos Veinticinco Más o menos Mucho más que más Yo pasé Yo de aquí Que me tumbó la caseta Porque este es una caseta de pescadores Sí Hugo me la tumbó otra vez Sí No, me la tumbó Hugo primero Ajá Primero Después me la tumbó yo Y la hice en Ode Caledud Ya En base del tiempo Ud había estado Y el hombre Con la artesanía Señores Era un maestro Un matatiempo Le llamo yo Sí ¿Es un hobby? Sí Oye, dice matatiempo O hobby Qué bueno Algo así Eso de la palma Por supuesto Exactamente ¿Y qué estás haciendo? Aquí solamente Estoy fabricando Aquí los tornos de la careta Ah Se llama El maldote Donde ve el coco Sí Pero para hacer la careta Aquí no se pierde absolutamente nada ¿Y qué tiempo es usted Que está haciendo las caretas Esta famosa de Luisa? Hace unos cuantos años Yo tengo un amigo mío Que es tan feo Que es el modelo De las caretas esas ¿Quién será él? De que yo lo conozca ¿El día que yo voy? Ay no Y entonces Esta no es tu casa Esta es una vía de pescadores No, esta es una caseta de pescadores ¿Caseta de dónde tú vives? Mi humedio Mayormente ahora estoy Denostando a mí Porque yo vio a la casa de mi mamá Y como siempre Ella murió Y nos regamos todos ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos De papá Somos naturales Como estrés Pero no solamente Te dedica a las caretas ¿Tú no eres pescador también? Porque verdad Estamos en una mancha ¿Qué se pesca? Ahí se puede robar O se puede mojar Yo salgo para afuera Se puede cierra El chillo no lo persigo mucho Porque no le veo A costa de esa pesca ¿Por qué? ¿Qué le gusta pescar al chillo? Que lo pesque A mí la veo como media flor ¿Por qué media flor? Hay que sentarse Con un cordero Esperar que el pique A veces la pica no está ahí Hay que salir a buscarla En otro lado No, eso es mucho trabajo Es mucho trabajo Por eso es que vale un poquito caro Es muy difícil Después la profundidad Susto de tiburones De ballenas De bajas ¿Y ha pasado susto? Cuéntame He pasado unos cuantos Pero uno Una vez no sale un cachalete O un cachalote ¿Qué es eso? Eso es una especie de ballena ¿Aquí se quita? No, dejo ¿Dejo? 3 a 4 millas de rodillas Ah, bueno Entonces pasa lo siguiente Cuando ahí vienen a esa ruta Si uno no está pendiente De hunde Porque ya no se servía Ya levanta y sigue El bote que está de frente Te lo mira ¿De veras? Ya no desvía Aunque está pendiente Es un cachalote Se llama el cachalote O sea que Pero el susto ¿Qué ha pasado? Pasaste con el cachalote Este fue uno el primero Otro con un tiburón ballena Que subió demasiado muy arriba ¿Aquí en el río? No Ah, allá en el río No, aquí no llega 3 millas afuera No, 3 a 4 millas ¿Tiburón ballena? Sí ¿Y tú lo pesaste? No, no Porque eso es Lo que hacía era comiendo atún Pero subió demasiado de mucho arriba Muy cerca del bote Y el bote tenía que decir Yo que él era más bueno O el mismo grande Ajá Así que usted además De artesanos Al cocinero Al pescador No cocinero No No me gusta cocinar No me gusta comérmela Comérmela Miren, ya gustó Con esa Con esa Cuchilla que tenía ahí Súper amoladita Mira, vaya Yo me hubiera llevado 3 ceos ya Yo estuve haciendo Yo estuve haciendo Ese trabajo 4 años ¿4 años? Con una cuchilla bien Mira, ¿qué vas a hacer Ahora? Haciendo Cuernos Y aquí están en 2 Ah, bueno Aquí tenemos herramientas Para trabajar Así es típico Así que se lo hace Sistema de trabajar Pero si es que Así es genuino Con máquina Todo el mundo Lo puede hacer Oye, pero si está bien Así ahí Que está La navaja Wow ¿Cómo que peleas? Que llevarla al máximo Para hacer los cuernos De la careta Exactamente Vamos a ver ¿Qué es la careta Que tú vas a hacer ¿Verdad? Sí, tengo otra Ah, y esa se presenta Y están a la mesa Acá también Yo las dejo ahí Mayormente son los estudiantes Para asignaciones Que las buscan Pero viene con la rapidez Con esa cuchilla Que Wow Ah, y la cuchillita Esa parece bien Este es un cuchillo de cocina Sí Este es mi herramienta El error de llevar a grabar Este es un cuchillo de cocina Y viene como Miren como por todo eso Tiene que tener su cubia Pero yo tengo mi cubia Que es esta Anda ¿Casado o soltero? Eh Eh, soltero Sí Vamos, vamos Vamos, vamos Como maneja la cuchilla Los poseros Como cuantas caretas Tú has hecho en tu vida Sí, a raro ¿Verdad? ¿Verdad? Feliz de la cuenta Empezando Yo tengo un amigo Que tiene los defectos Las caretas Y ahí Sí, en Villapalmera Las tiene por ahí Me dio todas las botas Las primeras que yo hice Una hospidad Otra ¿En Villapalmera? En Villapalmera Esa la chica por ahí ¿Por ahí? ¿Por el campo? No Digamos que por la Donde le llaman La gente de ahora Que no sé cómo se llama ahora Ajá Estaba cerca de la Providencia Ajá Hay un negocio por ahí Y me dijo Están enganchados todavía Y era la primera Que yo hice Que quedaron bien Fue Pero me dijo Dame la caca Que sube El pueblo Estaban arriba Dame la caca Que sube el esfuerzo Que estoy jugando De luz y la Que todos Que se vean bien Que yo me dijo Así como 3 o 4 años Me dijo Todavía están ahí ¿Pero no hay que ir a comprar? No Porque la fusión Era para los libros Miren la rapidez Que él ha hecho Y ha pulido Esto de la palma Para hacer el cuerno De la careta Ya Mira esto Hay que felicitarse La verdad Que eso es Clemento ¿Sabes? Te felicitamos Y te damos la gracia Por habernos repitido Estar aquí En los sitios San Píctor Como el frente Por frente En la desembocadura Este es para todo el mundo Aquí el video lo dice Todo el mundo Y pueden venir a cualquier hora Cualquier hora Ciertamente Lo he visitado